Como la luna sin sol Siento que nada soy, nada, nada sin vos Si pudiera entregarte mi amor Si pudiera ser parte de tu cielo Si pudieras confiar, vencer el miedo Si pudiera llevarte a volar Si pudiera entregarte mi amor Si pudiera curarte las heridas Si pudieras sentir que a pesar de los dos Ya soy parte de tu vida Siento que nada soy Como el placer sin dolor Como la luz sin la oscuridad Como forzar el amor Como la risa sin lágrimas Siento que nada soy, nada, nada, nada sin vos Si pudiera entregarte mi amor Si pudieras ser parte de tu cielo Si pudieras confiar, vencer el miedo Si pudiera llevarte a volar Si pudiera entregarte mi amor Si pudiera curarte las heridas Si pudieras sentir que a pesar de los dos Ya soy parte de tu vida Ya soy parte de tu vida Si pudiera entregarte mi amor Si pudieras ser parte de tu cielo Si pudieras confiar, vencer el miedo Si pudiera llevarte a volar Si pudiera entregarte mi amor Si pudiera curarte las heridas Si pudieras sentir que a pesar de los dos Ya soy parte de tu vida Ya soy parte de tu vida Si pudiera entregarte mi amor Gracias por ver el video.